Estamos de vuelta ya con la parte final de este programa Rumbo a la JMJ Panamá 2019 Y bueno, ya el tiempo de televisión es sumamente corto Estamos ya en la parte final Monseñor, yo quiero que nos dé algunas palabras a todos los panameños Con el reto que nos espera, organizar la JMJ Y en este caso, los coros para esta gran ocasión Este gran encuentro del Papa con los jóvenes Creo que es una gran ocasión para los panameños Dar el espíritu para todo el mundo UF, you have the spirit And you must give the spirit for all the world Este es un gran momento para Panamá Por eso se nos invita a que tenemos la gracia del espíritu Pues ahora nos toca también compartir esa gracia del espíritu con todos Muy intereses las palabras Por acá licenciado Jorge Coméntenos un poco ya Con respecto a los contactos Si alguien quiere formar parte también de San Miguelito De esta parte de los publicatores Pueden contactarse a través del Facebook Parroquia Cristo Redentor Guión San Miguelito Guión en medio o guión bajo Guión en medio San Miguelito Pueden a través de las redes sociales En Facebook estamos, estamos en Instagram también Y bueno Pasando por las oficinas de la parroquia Y extiendo la invitación A todos los jóvenes y niños de San Miguelito En este momento que donde estamos presentes Pues acercarse allá todos los sábados Estamos presentes En la iglesia desde las 10 de la mañana Ensayando, formándonos Educándonos en el hermoso arte de la música Padre Oscar Palabras finales San Miguelito bendecida con este proyecto también Cierto, para nosotros ha sido todo Un acontecimiento Los distintos encuentros que hemos tenido Tanto con el señor arzobispo Tanto con los artistas Y medios de comunicación De aquí, del medio de Panamá Con jóvenes Coordinadores de coros Y también algunos sacerdotes Que se han acercado Para tomar contacto Y tener experiencia Realmente entiendo que para el señor Tirala Es un gusto Poder compartir pues con cada uno de nosotros Y siento personalmente Que también ha sido una experiencia enriquecedora Cierto es que la música Que la música enaltece el alma Y produce una profunda alegría Sobre todo cuando es música de Dios Y en ese sentido pues estamos promocionando eso Que podamos todos Indistintamente de nuestras realidades y situaciones Poder elevar un canto al señor Así es Y yo me quedo con eso Porque la verdad es que yo siento Que la educación de los niños Si invertimos en los niños Y en este caso En la educación musical Y ya tenemos dos Dos peldaños ya ganados Porque educación y música Para que seamos mejores personas Y que tengamos mejores ciudadanos Que también pues Luchen por esta iglesia Y lleven adelante La rienda de nuestra iglesia Que muchas veces es golpeada también Monseñor Para despedirnos Nos de la bendición A nosotros Y a todos los amigos televidentes En sus hogares Y benedica a Dios omnipotente Padre Y Filho Y Espíritu Santo Amén Amén Será hasta una próxima edición De este subprograma Rumbo a la JMJ Panamá 2019 Muchas gracias Por estar con nosotros Panamá